Vamos a hacer un batido de leche, así que vengan a ver cómo lo voy a hacer. Los ingredientes son, acá está la leche, por supuesto, pero antes que todo vamos a poner las fresas. Las fresas ya las lavé. Así que las ponemos acá, vamos a poner este blueberry, un poquito. Y le vamos a poner mucho, están frisadas también. Vamos a poner ya la leche. Ahí, no mucho, tampoco, porque si no, no va a quedar bueno. Y en vez de azúcar le voy a poner este, que es syrup. Le vamos a poner una cucharada. Uy, se me empapó. Dos le vamos a poner. De ahí vamos a ver si necesita más. Espérenme. Ahora ya vamos a recuar. Este está un poquito simple, así que le voy a echar azúcar morena. Les recomiendo ahí el azúcar morena, porque mejor que la blanca, miren. Así que estos batidos de leche son ricos de vez en cuando, porque también tienen mucho azúcar. Ahora sí, miren, vamos a probarlo, está bien rico. Vamos a probarlo. Mmm, está delicioso. Espero que les haya gustado este video y que lo hagan, porque así está rico. Ok, nos vemos en la próxima. Adiós.